Hola, soy Moby y vengo a explicarte los mitos y realidades de las cámaras salvavidas. Cuarto, ¿es verdad que las cámaras de detención electrónica generalmente no registran la velocidad correcta de los vehículos? ¡Eso es un mito! Las cámaras salvavidas estarán calibradas de acuerdo con los requerimientos del Ministerio de Transporte. Estos dispositivos cuentan con tecnología de vanguardia y son sometidas a pruebas para asegurar la precisión y confiabilidad de los registros. ¡Suscríbete al canal!